¡Buenos días! La verdad es que mi esposo me quiere llevar a comer crawfish, no sé, todavía, a lo mejor que sí Hagamos changuitos para que sí, changuitos, changuitos Pero bueno, que tengan un día bendecido, precioso, hermoso Ando con una energía tremenda porque ya me tomé dos cabezotes grandes y necesito sacarla Así que sí, me callo, nos vemos en un ratito Amigas, puse una foto en Instagram de mi fleco Nada más que siento que cuando ustedes compren o compremos este tipo de cosas, pelucas Ya sea lo que, voy a ponerlas aquí Lo que es que tengo que abrir la ventana para que mis manos estén libres Ah, se pongan una diadema y ya se ve súper chulo Y parece su cabello, nada más que no le di al color La verdad que me quedó más clarito Pero me gusta que traen estas mechitas Se ven súper lindas, ¿qué piensan? ¿Les gusta o no les gusta? Y el día está nublando, nublando, nublado Y no le he comentado a mi esposo si me va a llevar o no Pero bueno, a dónde él decida También se me antoja una hamburguesita para encortar más Y esta putada siga creciendo Yo ya terminé de hacer las taxas Ya nada más mi esposo está poniendo todo en orden Pero se me está ocurriendo una cosa ¿Qué les parece si en esta cosita Dejen ponerla para acá Si voy a poner mis, pues sí, mis casitas Porque déjenme acomodarlas un poquito mejor Voy a ponerlas Y lo que voy a hacer es que también le voy a poner huevitos Para que luzca un poquito, pues sí, más de acorde Ahorita la temporada Porque así se ve como que muy Candyland Y pues no quiero eso, quiero los huevitos también Dejen acomodarlo Y estaba pensando también Que como le compré estos a mi esposo Como le compré ¡Ay, chido! Ah, estos A lo mejor que los pongo En esta y pongo los huevitos Estos acá O puedo quitar estos A ver, déjen ver Ok, estos son mis huevos preferidos Entonces, ya como que le da tantito Que están muy chiquitos Dejen quitarle el este Hice puro cochinero Pero no se ve feo Y aquí Voy a poner los otros Dejen lavarlo Ay, pensé que eran bolitas No son bolitas Pues aquí dice Intento fallido Pero así lo voy a dejar Ay, no se ve tan feo Mire, no se ve tan feo Ajay, si quiere chun, que coja Oh, it's the other one Um NASA The one before Oh, NASA Ok, amigas Por fin Vamos a ir a comer Unos ricos Taquitos de fajita Maybe No sé Mi esposo casi no le gusta El crawfish Y pues También hay que ser uno Buena onda, ¿verdad? No nada más yo Yo, yo, yo Así que donde él decidió Es papacitos ¿Sí? Creo que sí Ok Que tengan un día precioso Bendecir ¿Qué? Ya les dije eso Ay, amigas Ando bien loca Porque tengo hambre Así que mejor ahorita nos veo Amigas Y decidimos venir a Lupe Tortilla Lupe Tortilla Porque mi esposo ama la Mexican food Así que Ni modo Lo que el rey diga Que el que paga manda Está friecito Friecito Hablé bien norteña Amigas Y terminamos pidiendo las plautas otra vez Pero aquí están bien sabrosas Bien grasosas Pero bien sabrosas Vi los chilitos Pero no son los mismos Que en gringos Nada que ver Así que provechito Ok Ay Sus ojos Ábranlos Ya nos vamos a la casita Amigas Me tuve que poner mi abrigo Porque está frío Uy Hicimos trampa Y nos vinimos por acá Fue más corto el asunto Ah, los pajaritos Sí, amigos ¿Qué creen? Que venimos Muy enojados No muy enojados Enojados Pero sí sacados de onda Ustedes saben que nos encantan los jalapeños ¿Verdad? Nos siempre pedimos En gringos Nunca Jamás nos cobran Por ellos Así pidamos Cinco, diez No te cobran Pero bueno En los demás lugares Sí cobran Cincuenta centavos Un dólar Dependiendo Y no manchen Aquí en Lupe Tortilla Y que se les quede bien claro Lupe Tortilla Cobran dos dólares Por un jalapeño mal hecho Un Digo dos dólares Pedimos dos jalapeños Amigas Fueron cuatro dólares Y no es el dinero Pero es el encaje El encaje es lo que Lo que no está padre A ellos les cuesta ¿Qué? Un jalapeño Ni diez centavos Y que te cobren Dos dólares Por él No manchen Así que si vienen aquí No compren jalapeños No ordenen nada de eso Porque Pues sí Les va a doler el codo Y dice mi esposo Como les digo No es por el dinero Porque Pues A lo mejor el chavo Cuando le dijimos Cuatro dólares Por dos jalapeños Se le piensa ¡Estos barateros! Pero no O sea Le dejamos su buen tip Porque él no tiene la culpa Y Él se ha de verdad Dado cuenta Ah no Pues no No es por el dinero Pero es Repito El encaje El encaje señores Que existe en estos días Ay Que fleco tan veo Pero bueno Ya les pasa el chisme Al Al costo Y Ahí ustedes si quieren Paga cuatro dólares Por dos chiles Amigas Y ya regresamos Estamos de la calle Estoy de payasa Se me antojó algo dulce Me echó una pasita Y quería enseñarles El chimuelo Pero bueno Ya me voy a cambiar Porque Ya está caliente Esperen Ya está caliente Y Aquí en la casa pues Y ya no vamos a salir A ningún lado Así que me voy a poner Las pijamitas Relajarme Vamos a ver movies Toda la tarde Son apenas las cuatro Vamos a ver movies Y pues pasar un rato Chulo con mi esposo Porque no les he comentado Pero se me va El martes Por cuestiones de trabajo Dos semanas Pero bueno Es la última vez Y ya después regresa Y nos vamos a ir A la otra parte Y ya después Se van a enterar Donde Y Ah si Así que lo tengo que disfrutar Mis amigas Y pues Ah mi esposo Está poniendo El complain En facebook Y de verdad No es por el dinero Porque Cuatro dólares O sea Si son Si O sea Es que a veces Digo las palabras Y no mido Las consecuencias Pero Cuatro dólares Para dos chiles Se me hizo mucho Pero por eso Estamos poniendo El complain Para que ellos Se pongan las pilas No está padre Tampoco Pero No creo que somos Quejones Simplemente no nos gustan Las injusticias No está padre Bueno Me cayó Me voy a ir a cambiar Y Oliver Ya comió Ya comiste Que tal estuvo Tu food Eh La toshito La toshito Ay Se resbaló Les dejé aquí Sus camitas Porque Ya está agarrando La onda De que se me subió A mi cama Y pues tengo que estar Lave 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 Óigame No Yo sentí que me ahorcó ¿Verdad? Loquito ¿Estás loquito? Mis amigas hermosas Estaba acostada ya En el sillón Pero no quiero despedir Mi vlog Sin antes decirle O desearle Un feliz cumpleaños A mi papacito hermoso Gracias a Dios Por recordarme A mí El mejor papá Que él me pudo escoger Lo quiero muchísimo Muchísimo Y espero me lo Me lo deje Mucho tiempo conmigo Y pues papito Gracias Gracias Por ser quien eres Gracias Por ser como eres Te amo con todo mi corazón Y no hay nada En esta vida Que yo no Haría Por ti Te quiero muchísimo Que luego Cuatropean las palabras Te quiero mucho Mucho papacito mío Y pues Espero Y le puedo dar la sorpresa Pronto de ir para allá Para festejarlo Y que chistoso Ahora es cumpleaños De mi papacito Y mañana de mi hermana La más chiquita Así que se juntaron Dos cumpleaños Pero bueno Papi Muchos besitos Y nosotros seguimos Viendo películas Y yo sigo Comiéndome una pasita Así que Nos vemos para mañana Si Dios me lo permite La vlog pechurriento Pero lo junto con mañana Buenos días ¿Cómo están mis corazones? Hermosos y preciosos Día domingo ya Ahora fue el cambio De horario En lo personal Me gusta más el otro Pero este también Se disfruta Porque Pues Hay más luz del día Así que Seis meses Nos van a tener así Y mi esposo Se fue a la iglesia Como todos saben Él se va Todo Todos Todos los domingos Y pues Ya no ha de tardar Ya es tarde De hecho Se fue a la última Creo que comienza Como a las once Y termina a la una Ya son Cuarto para la una Y pues Yo he estado editando Un poquito en la mañana Y lo que quiero Antes de que nos vayamos Oh Si les dije que mi mami Va a ser mole Pero hasta la tarde Y ahorita si quiere Le hago unos huevitos O algo Para cambiarla Calmar la lombriz Y Así Así que Tengo que envolver Los regalos de mi hermana Y tengo que ir a comprar El pastel Le voy a llevar Del pastel rico Ese que Que Chavita Nos invitó Él otra vez Y que desde ahí Yo no soy amante De los pasteles Pero ese sí Me super 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 Encanto Así que También tengo que ir por él Pero bueno Que tengan un día precioso Muy muy bendecido Voy a acabar mi Mi vlog De editar Para subirlo Y Estos latosos No pueden estar afuera tantito Órale latosos Desangrándose No le importó Buscar el doctor O algo Muriera De amor De pena Murió Y lo busqué Está debajo De la cama Y encontré Pedazos De mi alma De mi cama Y encontré Pedazos De mi alma Uy Desangrándose No le importó Buscar el doctor O algo Me perdonó ¿Qué te llamo a mí? Mi esposo Miren Ahora sí Quién viene por allá Mi esposo Miren el pastito Cómo baila Con el viento Ah, qué chilo Qué chilo No se Miren el pastito Tento 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 Bueno, pasa, se va, pasa, se va. Amigas, vean el crawfish que me pedí, pero se tardó 40 minutos en llegar. Todos estaban ya desesperados porque preguntaban, ¿dónde está mi crawfish? ¿dónde está? Pero bueno, llegó y está bien picosito, bien sabroso. Amigas, voy bien apestosa a pescado. Está bien sabroso. Se tardó, pero valió la pena. Y ahora ya nos vamos a la casita. Voy a acabar de editar mi video. Mi esposo no sé qué voy a hacer. A lo mejor acabar de hacer las taxas. Y después nos vamos con mi hermana. O tengo que envolver los regalos. Pero así, súper delicioso. Y se me olvidó mi... ¡Ay! Ya sé que huele rico. Pero vengo bien llena. No sé si voy a comer molito. No, claro que voy a comer molito. ¿Cómo que no? Tengo, sí, tengo. Ah, no, no, sí, 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 tengo. Amigas, antes de que... De que, ¿qué? De que envuelva los regalos. Me voy a pintar las uñas. Que las traigo bien gatúbelas. Ok, amigas. Voy a ir a buscar una bolsa de todas las que tengo ahí arriba para echarle su regalo a mi hermana. Porque apenas son cuatro y media. Oh, no, ya son cinco y media. Ay, ya no sé ni qué hora es. Porque ya nos vamos a ir. Si es que son cinco y media. Es que ando toda loca con el cambio de horario. Creo que son cinco y media. O cuatro y media. Ok, y como a mí me gusta reciclar... Ay, está frío aquí arriba. Me he bajado esos conejitos. Ok, vamos a buscar. Es que ya tengo en la casa de mi mamá el regalo. Otro regalo, pues. Vamos a ver. Aquí tengo otras boquitas. Esa caja de queso. No, esta de queso. De lo que me dieron en mi cumpleaños. Pues me voy a llevar esta. Está bien bonita. Me la voy a traer de regreso porque... Ellas de plano sí las tiran. Ay, qué bien. ¿Saben qué le voy a hacer? Le voy a hacer una playerita. Le voy a poner a su roski nada más aquí en los lentecitos y en estos gorritos. Miren, amigas. Le puse... Mal hecho porque no pude hacerlo bien. Le puse nada más a esta faldita. Le puse al sombrero, a todos los sombreros y aquí al chunguito. Y ya fue todo. Qué mal hecho lo hice. Pero el chiste es que brille. Esta es la que hice más fea. Amigas, ya vamos en camino. Voy a ir a comprar el pastelito a Baskin Robbins. Que es de helado. Porque la otra pastelería estaba cerrada. Así que... En ese lugar. En el refrigerador. Amigas, les voy a mostrar ya el molito que mi mami le hizo a su hija consentida. Vean qué rico. Y aquí están las patitas. No, las piernitas. Yummy. Y el arrocito. ¿Estás hungry? No. Les vamos a enseñar los regalos de mi hermana. Aquí está One. Aquí está Two. Aquí está Three. Y aquí está Four. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Estás hungry for you and two hours for my mom? No. Miren lo que mi mami estaba viendo. Siempre los ve. Siempre, siempre, siempre. ¿Verdad, mamá? Me apuesto viendo. ¿No? 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 ¡No! Ya está el pastel. Yummy, yummy. Pami, tomi. To you. Cha, cha, cha. Happy birthday to you. To you. Que lo parta. Que lo parta. Que lo parta. Deja que te... Amigas, vean qué bonitas se ven las luces de mi mami. Ahora sí los... Ya se los había enseñado porque luego se me va el avión. ¡Vean qué bonito! Me siento en Navidad. Me siento en Navidad. ¡Mamá! ¡Qué bonito, mamá! ¿Sí? Ya le entró lo que era a Daisy. ¡Daisy! Ay, 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 ay. Ay, chantoquisto. Ay, chantoquisto. Ay, me rasguño bien feo. Ay, chantoquisto. Ay, chantoquisto. Amigas, ya casi me les ahogaba. La saliva se me fue por el lado donde no debía. Pero bueno, ya llegamos de la casa de mi mamacita santa. Ya son las diez y media nada más que... Pues cuando te la pasas bien, no te quieres regresar. Y estuve tomando mucha agua con limón. Y como que me está limpiando. O sea, yo casi no tomo agua. Pero he estado haciendo mucho de la pipish. Solo quiero desearle a mi hermana preciosa y hermosa un feliz cumpleaños. Aunque ella y yo somos bien diferentes, amigas. Pero claro está que ella es una de las mujeres que más amo en esta vida. Y que daría mi vida por ella sin dudarlo. La quiero mucho, mucho, mucho. Y espero Diosito me la bendiga. Me la proteja. Me la cuide. Me la guíe. Y, Berendita, te amo con... Berendita, te amo con todito, todito, todito mi corazón. Y así. Déjenme que se me pase mejor la saliva. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!